Bueno, si ya están conectados, ya podemos empezar. Y si no están conectados, también. ¿Cuál es el tema de hoy? Antes, ¿cuál fue el tema de la clase pasada? Tema anterior. Y el tema de hoy va a tener el tema de rojo. El tema de hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema de la clase pasada? ¿Cuál es el tema de la clase pasada? O sea, además buscargan en el impuesto. ¿Extinciones masivas? Nada más. ¿Hgua y algún subtítulo? ¿Sí? ¿No? ¿Naturales? ¿Laturales? ¿Algo más? A lo mejor no se entiende por cómo está escrito. ¿Qué dice? ¿Antropogénicas? No me refiero a que no se entienda eso. Ya sé que no puede ser yo mismo. Tío, cuando se quieran afirmar. Parece que es una desbuena. TG y extinciones. TG. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué, tecnólogo? Después de mencionar extinciones masivas, naturales y o antropogénicas, ¿por qué aludir a la tecnología genética? Haga una rapidísima búsqueda, rapidísima búsqueda, de este nombre. Este nombre que voy a poner. de este nombre muy internacionales. ¡Maria! Gracias. 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 ¿Animales? Algunos evidentemente eran rocas con forma de moluscos, de caracoles. Eran como caracoles pero no eran las conchas de caracol normal, tradicional, que hasta se comen. Algunos eran caracoles. Caracol de tierra, caracol de mar. Caracol de mar no porque en México estaba prácticamente extinto para nada. Se lo probaron en el mar Cabine. Cuando fundaron algún, lo ofrecían en el penú hasta que se acabó. En cambio en Bélix se lo cultivan. En México era un caracol gigante. Estrombus gigas. Es así. Yo el que he comido es el que he comido. Dormí y no lo voy a comer por cuestiones prudas morales. Más allá de que haya o no en México. El que he comido es el caracol de tierra. Sabe como a pulpo. Por esto nos van comiendo pequeños pulpitos. Es un poco más, si se prepara bien, es un poco más suave que el pulpo. Si se cocina mal parece que uno está masticando llanta de camión. Caucho vulcanizado. Es decir, en lugar de ser esas conchas que fácilmente se rompen. Estas eran conchas, eran rocas con forma de concha. De hecho, Mary Annie no fue la primera persona que los vio. Probablemente alguien los vio antes. Pero no está registrado formalmente porque sí fue algo que hizo Mary Annie. No solamente a lo largo de las caminantes que hacía por las costas del sur de Inglaterra. Donde hay grandes acantilados. Tuvo la capacidad de observar lo que había por donde caminaba y notó eso. Y empezó a observar que había una gran cantidad de rocas con forma de animales. Algunos conocibles caracoles de diferentes formas, de diferentes formas estructurales. Y otros de quién sabe qué eran. Hizo una primera suposición importante. Primero supuso que esas rocas podrían ser efectivamente animales del pasado. Esas que parecían caracoles. Y a partir de eso hubo una importante inferencia. Supuso que esas otras rocas que parecían también animales pero que ella no conocía. Probablemente también serían animales del pasado. Eso fue muy importante. Y lo que sigue sería cómo lo habrá interpretado, cómo lo habrán interpretado no solamente ella, sino la gente con la que ella vivía en Gran Bretaña. ¿Dónde? 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 ¿Dónde vivió? Sé que era británica. Sé que vivía en la isla de Gran Bretaña. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde vivía en la isla de Gran Bretaña? Vamos a ponerle R-U. Reino de Guila. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía en la isla de Gran Bretaña? En la isla de Gran Bretaña. Porque fue a ser de mi hermana. Es otra de las hijas de la casa. Bien. Bien, ¿qué habrán pensado los contemporáneos y coterráneos de Mary Ann respecto a lo que ella había encontrado? Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Qué es el Reino Unido de la Gran Bretaña? ¿Perdón? Reino Unido, es una unión de reinos a cocolasos, todo lo que lo quieras. Isabel de Inglaterra le ganó a prima María Estuada, reina de Escocia, le cortó la cabeza y unió a los dos reinos, a Escocia y a Inglaterra. Es parte de la historia. El Reino Unido de las Islas Británicas, de la Gran Bretaña. Es una monarquía. Una monarquía. El monarca que es, haya sido Isabel, Elizabeth, que habría que ser de manera apropiada. Por eso se me estaba diciendo que Isabel la Católica no sería de España. Elizabeth. Liz a los cuales. ¿Quién ocupa el trono actualmente? ¿Quién es? Elizabeth. Ah, sí, de Iba, no, es otra. Esa es la segunda, o de esa es la segunda. Sigue ocupando el... Bueno, si sigue ocupando el trono, tiene más de 50 años ocupando el trono de la Católica también. Ella sería... Pero además de ser monarca, cabeza del Estado, jefe del Estado, más no jefe de gobierno, eso es una cuestión, una revolución social que hubo hace algunos siglos. Pero es, además de ser la jefe de Estado del Reino Unido, ¿qué otro cargo ostenta? ¿Qué otro nombramiento ostenta? Cabeza de la Iglesia Anglicana. Es una monarquía no secular, es decir, no laica, es una monarquía cristiana. Es un Estado teocrático y se dice democracia, es una teocracia. Pero hay participación del pueblo, dado que el jefe de gobierno es el primer ministro que es electo a través de procesos electorales, a través del voto del pueblo representado. Es una monarquía parlamentaria, aunque es jefe de Estado, la monarca, no es una monarquía absoluta, o sea, no rige de manera absoluta sobre la nación, sino que hay un poder del pueblo a través de representantes que se empujan. Eso también surge político la Gran Bretaña. Y quizás sería la cuna de la democracia moderna, realmente. No Grecia, no la Grecia antigua. Y la Grecia antigua es la cuna de la democracia histórica, desde un punto de vista histórico. Pero la de las democracias modernas, quizás sería, la podríamos ubicar, si rascamos un poco en la historia, podría ser el Reino Unido de la Nación. A través de la relación de Oliver Cromwell, eso es el costumbre que tenemos de castiganizar los nombres. Entonces, ¿cómo le lo diríamos a George Washington? Jorge, pueblo de la bandería. Washington. Entonces, ¿cómo lo dejamos en el idioma? En el idioma original. Entonces, no estoy desvariando, aunque parezca. Lo que importa es, ¿cómo interpretar lo que interpretaron los contemporáneos y conterranos de la Reino Británica? ¿Qué habrán pensado que son esas rocas? ¿Tienen forma de animales? Probablemente hayan sido animales. ¿Dios animales? Algunos son parecidos a animales que todavía encontramos vivos. Oye, bueno, nos contaban vivos precisamente y nos seguimos encontrando vivos, aunque no en el Caribe, el Caracol gigante se acabaron. En aguas mexicanas, repito. ¿Cómo decimos cuando se acaba? Cuando una especie biológica se acaba. Extinción. Extinción. Y la del Caracol gigante en aguas territoriales mexicanas fue producto de un fenómeno natural. Entonces, ya tocamos el tema de extinciones y vemos que puede haber causas antropogénicas, causas provocadas por las personas, por el homo sapiens. Hoy en día más llamado hombre es histórico. También las mujeres fueron responsables. No, nosotros no fuimos hombres, fue el hombre. No, ni modo, se brigan. O sea, igual que todos los demás. Las personas que atrapaban esos Caracolis para ofrecerlos a los turistas, se los acabaron. Entonces, el Stropus gigas está extinto de aguas mexicanas. Se acabó. No hay más. Podría haber más si se reprodujeron. Pero los beliceños no los denotaron. Mexicanos, ustedes lo colocaban. Ustedes se abandran. Regresemos al caso de Mary Ann. Entonces, encuentra rocas que tienen forma como de caracoles. Diría caracoles. Sí, son caracoles. Son en la descripción caracoles. Encuentra caracoles. Y encuentra otras rocas que parecen animales, pero que no se parecen a ningún animal vivo. ¿Qué puede haber pensado? ¿Y qué pueden haber pensado los amigos a los que se los mostró? Se los mostraba a sus amigos. ¿Qué habría? ¿Cómo lo podrían haber interpretado? Imagínense. ¿Alguna idea? ¿Se extintieron? ¿Se extintieron? Alguien diría, es que se los ofrecían a los turistas que habían de la previa. Como lo harán dentro de algunos, el siguiente siglo en el Caribe mexicano cuando construían Cancún. No, eso no lo pensaban. Pero sí, podrían haber pensado que se habrá distingido. ¿Cuál sería la siguiente pregunta obvia, natural? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, Mary Annick encuentra fósiles son huellas o rastros de no solamente animales. Han encontrado también aquí en la Universidad de Nusmaa una muy buena colección de plantas antiguas que ya existen. No, no de plantas. De rocas con forma de planta o plantas enroquecidas. No solo enriquecidas, son enroquecidas. Petrificadas, diríamos. Son huellas o rastros de organismos del pasado. Tienen una característica. Son rojas. Si no son rojas, no son fósiles. Si uno encuentra un hueso antiguo y uno lo revisa y todavía tiene calcio y carbono, todavía tiene material orgánico, entonces no es un fósil, es un es un resto antiguo. Pero si uno encuentra un resto como esos caracoles y los analiza químicamente y no encuentra carbono, más que tal vez carbón mineral, entonces si no encuentra carbono, si no encuentra biomoléculas, restos de biomoléculas y básicamente son metales principalmente, entonces ya es una roca y decimos que es entonces un fósil. Eso sí es un fósil. En palabras, los fósiles se forman de alguna manera y como formación debe ser un proceso. ¿Cuánto tarda? No sé. Sería una buena pregunta. ¿Cuánto tarda el proceso de fósilización de un resto de la misma? ¿Alguien sabe? ¿No? Lo pueden averiguar después. A eso le llevamos tarea. Recuerden que hasta esos ejercicios para extender un poco la temática, recuerden que no es obligatorio, es nada más por amor al conocimiento. Es tira. amor al conocimiento. Bien, bueno, entonces, ok, organismos del pasado, son huellas o rasgos de organismos del pasado. Esos son los fósiles. Eso es lo que hacía entonces, este, Mary Gannin era coleccionar el. Algunos de esos organismos, algunos de esos organismos pueden ser organismos existentes o pueden ser de organismos no existentes. Hoy. Como dijo aquel, hoy. Actualmente. Hoy, con las letras son nada más de eso. Tampo en el escrito. si ya no están, entonces decimos que están extintos las palabras. Y surge la pregunta de ¿por qué? ¿cuál imagina que pudo haber sido la respuesta a esa pregunta en los tiempos de Mary Gannin por sus coaterráneos y contemporáneos? A ver, repliquemos. Mary Gannin, Británica, Reino Unido, Gran Bretaña, monarquía, monarquía teográfica y ¿eh? ¿Por obra de Dios? ¿Por obra de Dios? ¿Pero cuál obra de Dios? Primero, ¿cuál Dios? ¿Zeus? ¿Thor? ¿Wil Sirocostri? El Dios cristiano. O sea, si estamos hablando de eso sucedió en el Reino Unido, lo más probable es que hayan acudido a su Dios, al Dios de los Británicos, el cual sería el Dios de los cristianos. ¿Y con qué argumento? ¿Cuál sería la prueba argumental? ¿Por qué se atreven a decir que sí su Dios? ¿Eh? Extinguió a esos organismos. Ya no existen. ¿Dónde están? ¿Quién los dijo? ¿Dónde dicen? Sí, eso es lo que decían. Incluso se acuñó un término cuando se encontraban posteriormente, ya no fue Merianin. Merianin, casi todo lo que encontró fueron organismos acuáticos. Bueno, fósiles de organismos acuáticos. No recuerdo, y habría que continuar la búsqueda después, no ahorita. Sí, ella encontró restos de otros animales que cuando los vieron, muchos se asustaron porque se veían como cosas muy grandes que de haber sido reales y haber estado vivos, serían terribles. Terribles. masivos, grandes, enormes y con forma de retires. ¿De qué estoy hablando? reptiles terribles. Es lo que significa dinosaurios. Fósiles de dinosaurios. se parecen reptiles porque se parecen a las reptiles que podemos ver hoy en día y se veía en el siglo XIX. Desde lagartijas hasta lagartotes. por supuesto ya se había colonizado el continente americano. Ya se había ocupado Cuba por los españoles. El Golfo de México por los franceses en la zona de la Luisiana como se llama Puerto de Luis. Y ahí hay una cantidad enorme de reptiles crocodílicos. Cocodrilo, Cocodrilo Moreletti, Alligator Mississipiensis, por ejemplo. Y en el viejo mundo pues además había deidades, había, bueno, había sociedades que consideraban deidades algunos de esos. ¿Dónde? en el viejo mundo. ¿En África? ¿En África ¿dónde? En Egipto. ¿Lo han visto ahí? Sí, 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 hasta en las caricaturas salen. El Cocodrilo del Nilo era un dios. Era asumido por los egipcios y por las instituciones de los antiguos egipcios como un dios. Entonces, sí, se conocía una gran diversidad de saúdios reptiles y por eso cuando encuentran huesos grandes y cráneos grandes y dientes grandes tienen la forma de estos pero son más grandes. Imagínense, todavía más grande que un más grande es que lo que el tamaño de un Cocodrilo del Nilo que no son pequeños. Tienen tranquilamente alcanza magnitudes de 6, 7 metros. También ya para entonces estaba por el Estado de Australia o los británicos precisamente y ya conocían a los grandes Cocodrilos salados que también son tan grandes como los del Nilo. 6, 7 metros tranquilamente. También habían estado en la India los británicos habían conquistado la India y conocían a los gaviales cocodrilos del África que se entienden ahí junto con otros cocodrilos que también cocodrilos de Ganges etc. O sea, los reptiles están ampliamente distribuidos por el mundo en zonas tropicales. Entonces, zonas tropicales las islas británicas quizá dentro de poco sean tropicales pero por el momento no lo son. ¿Han oído hablar del cambio climático? Hay evidencia clara de que está sucediendo. Ya lo veremos más allá. De hecho, lo vamos a tocar hoy porque es parte del tiempo. Algunos reptiles que son tan grandes como los cocodrilos que habitan hoy en día en zonas tropicales. Uno no encuentra cocodrilos en el sur de Argentina. Uno encuentra cocodrilos en Noruega. ¿No encuentran los cocodrilos en Japón? ¿De dónde estaban naturales? A veces solo los cositas. ¿Eh? ¿Ok? Sí, en latitudes muy al norte, muy al sur, más allá de los tróficos no hay grandes lagartos. No hay grandes lagartos. ¿Y estos dónde los encuentran? Algunos los encuentran de piantes y de citanillas. ¿En latitudes británicas tropicales? Entonces, surgen muchas preguntas de por qué. Y se acuña un término. ¿A qué se le echa la culpa? Al poder divino. ¿Y con qué evento? El glúte. Estos de anual están extintos. ¿Por qué se extinguieron? Por el diluvio. ¿Cuándo vivieron? Antes del diluvio. Como no se alcanzaron a subir a la recae no hay. No hay. Y por eso se acuñó a raíz de esto el término. No sé si lo han escuchado, si lo han leído, porque hace mucho que yo no lo escuché mucho este término. Cuando era niño acá escuchaba Ante Bill Villano. Se nos va a gustar en aquella época de todas las películas de Cavernícolas con esta Sofía López y una película que se llamaba Un Millón Antes de Cristo Manísima Tésima Tésima Y cerrada de los animales o de las bestias antediluvianas no antediluvianas porque antes sería contra sino antes de antediluviano de premio al diluvio ¿Cuál diluvio? ¿Cuál Alude al diluvio bíblico está en el libro de Génesis en qué capítulo? Ahí dice no es fácil ¿Sí? Los cristianos británicos y de otros lugares estaban felices Ahí está la prueba de que diluvies la evidencia material de que hubo un diluvio y posteriormente se encontraron fósiles de otros animales en otras regiones de la tierra en el continente americano sobre todo en Norteamérica inicialmente en las tierras malas del centro norte de los Estados Unidos todo lo que es Montana y hacia arriba en el sur de Canadá se encontraban muchos fósiles de dinosaurios actualmente se han encontrado muchos fósiles de dinosaurios en el norte de México en el norte de Coahuila es más el mejor museo para ver fósiles de dinosaurios en México está en Coahuila en el país de Coahuila en el museo del desierto hace creo que hace tres o cuatro años participaban en la feria de ciencias del amor trajeron por ahí un no sé qué ojalá pudieran volver a venir y hace también como tres años más o menos por la misma época hubo una exposición en el Zócalo no sé si se enteraron o no se enteraron una exposición del museo del desierto en el Zócalo muy bueno ok entonces estos son hechos el hallazgo de fósiles de moluscos el hallazgo de fósiles de reptiles de lo que se pensaba que eran reptiles el hallazgo de fósiles de plantas yo creo que no es una buena colección el hallazgo de fósiles de mamíferos cuando van al museo de antropología que encuentran es más cuando van al edificio de ciencias biológicas que hay ahí en medio que ya está muy deteriorado desafortunadamente es un fragmento de una pelvis de un mamut que se encontró cuando se estaba construyendo la universidad de hecho hay más fragmentos no sé dónde estén estaban originalmente en la sala de Kukaká ahí se estaban en el sitio pero bueno los montaron mal y de repente se entonces quedaron con la escoba y no pudieron barrerlos con rocas muy pesadas entonces finalmente se rescató algo y se puso lo que tenemos ahorita que da pena en el patio del edificio pero estaba la cadera casi completa entonces hay que preguntar a ver qué pasó con eso y cuando van al museo de antropología ¿han ido al museo de antropología? a fuerzas no hay niños que hayan pasado por la primaria en la ciudad niños que no hayan tenido al museo que no lo hayan llevado a usar antropología ¿no era el típico paseo escolar? el otro era antropología y en la sala de los orígenes que encontramos hay una incluso hay una exhibición que está abajo del piso de los fósiles ya están finalizados fósiles después de lo que quedó de una aparentemente ninguna casilla ya hay hasta un diorama y una manquepita donde pasa como puedo decir la matazón la preparación de la gran barbacoa la cosa que ya estaba enterrado imagínense los tacos miren en el medio nada más eso era pero que pero que capiera y ustedes es de rotos alguien no sabe ok bueno entonces las exhibiciones existen sí hay organismos que hayan existido en el paseo del catálogo ¿no es usted? sí incluso el el caracol del gigante que hable en el también pues hay distinciones naturales y antropogénicas alguien dirá también divinas no sería muy divino el ver eso ¿qué divinas existieron? no este bueno por causas esto habrá sido cierto efectivamente el hallazgo de sus fósiles es una ilimitación de esto que necesitamos saber cuándo ocurrió y cómo podemos saber cuándo ocurrió antes de eso antes de eso hubo hubo un señor también de las bitánicas me parece lo voy a poner aquí el obispo creo que es así búsquenlo una vez bishop más búsquenlo en inglés bishop eso mismo en inglés bishop creo que es usher no estoy seguro si es ush o ush que pues señor de lo que es búsquenlo ya lo he notado si o no búsquenlo por las dos con ssh y con ssh ssh por ssh si lo contamos ya déjenme a mí también hacer la búsqueda iba a mencionar de una forma de siempre se me olvida la gramática de eso me cae medio el señor es importante saber que hizo el calico es famoso sobre la de 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 la c c como las pastillas de menta todavía hay pastillas de menta bien a lo que se dedicó finalmente porque uno me hizo como mismo se dedicó a hacer pastillas el usher ¿Dice Iván Verán? ¿Obispo de dónde? Flair de Irlanda ¿Obispo de Irlanda? ¿Época? 1656 ¿1656? ¿Eso es el nacimiento o...? Cuando falleció Ah, ok, le ponemos aquí la crucecilla Falleció en 1656 Fíjense Siglo XVII O sea, dos siglos antes de Mary Usher Aproximadamente ¿Ok? Lo que hizo Usher, ¿qué fue entonces? ¿Por ahí alguien dijo qué? ¿La qué? Se preguntó ¿Cuándo fue La creación Del mundo Según la Biblia ¿Y cómo le hizo? Hay algo que es muy llamativo en ese texto llamado La Biblia Ya la mencionamos en la sesión anterior Más adelante la vamos a retomar Ahorita se volvió a salir Por más que tratamos de evitarlo, siempre sale por todos lados Hay gente que la sigue No hay ningún problema Lo que hizo fue entonces Fechar O calcular Fue un cálculo La antigua La antigua La creación Calcular La fecha De la creación Biblia ¿Y viene el dato De cuánto tiempo Calculó él? Cuatro mil Cuatro ¿Sí lo mandaste? Sí A ver ¿Quién es el número más preciso o mejor? No, es que dice que Que el 23 de octubre ¿La madrugada de qué? De 23 de octubre Entonces fue en horario normal Porque ya le van a llevar a mi adres Entonces fue el 23 De octubre ¿De qué año? Cuatro mil Cuatro 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 A C Cuatro mil Cuatro A C Por la mañana ¿Sí? Sí Cuando empezó el día Por la mañana Hágase la luz Entonces empezó Le hizo así Yes Hágase la luz ¿Sí? Ok ¿Cómo lo calculó? ¿Cómo lo calculó? ¿Cómo lo calculó? Algo que tiene este Perdón Dice que va a ser En la genealogía En la genealogía Lo que les iba a decir Algo que tiene este libro Y de hecho hasta Hasta la escritura Del Nuevo Testamento Es que El Nuevo Testamento Que es con el que empieza Con el que se crea Formalmente este libro De la Biblia No existía antes Del Nuevo Testamento Era No existía esa religión Cristiana Porque no había nacido De Cristo Según los cristianos ¿Sí? Era la religión De los hebreos Del pueblo hebreo De los israelitas ¿Sí? ¿Sí? En La Historia Del pueblo hebreo Estaba descrita Y escrita En la Torá Principalmente No únicamente Pero sí Principalmente Y la Torá Es la base De Documental Para El desarrollo Posterior De la Biblia Tomando la Torá Como el Antiguo Testamento Divino Donde Donde Viene la historia De los pueblos anteriores Y El fundamento De la religión De los cristianos Principalmente Principal Pero no únicamente A partir De las De la emisión Del diario oficial De la federación ¿No? De la emisión De las tablas De la ley ¿Sí? El decálogo Mosaico No No de estos mosaicos No De Moisés Los diez mandamentos De Moisés Se le llaman De Carlos Don Mosaico Que se los dio Según el texto Se los dio En unas Rocas No en mosaicos No se puede decir No se siente Solo en las rocas Por todo caso Entonces Se justifica Que el Cristo Es bautizado Con el nombre De Jesús Según el Nuevo testamento En la Biblia Que es el testamento Divino Es decir La herencia De Dios A partir del nacimiento O la encarnación De su hijo Recuerden Que lo que se encarna Realmente son Las uñas de los pies Pero ahí hablan De la encarnación De Dios Toma de forma En carne y hueso Del Dios Inmaterial Toma forma humana Pero para que fuera Reconocido como el Mesías El salvador De los De dientes O del pueblo hebreo Tenía que ser Descendiente En línea directa De los líderes O fundadores Del pueblo De Israel En particular Uno de sus Monarcas Más Importantes Que incluso Hay hasta Libros dedicados A él En la Torah Y por tanto En el libro De los cristianos El de las mañanitas En realidad Recuerden que hablamos De él En la sesión anterior Entonces Se Describe En el Nuevo Testamento Y así empieza La fecha De nacimiento De el Mesías Descendiente De David Hijo de María Y se Dice Quien es Quien es Quien es El Padre de María Yo no me acuerdo Hace mucho tiempo ¿Quién era? José No, José También Se llamaba José El Padre de María Además de su marido No, el Padre El Padrastro De Jesús Es José Es Padrastro ¿No? No es hijo natural No es hijo biológico De José Si no, no sería Según los cristianos El Mesías Sería un humano Público Sabiendo el tiempo Que vivió ¿Cuándo nació Jesús? ¿A qué edad Nació De María? ¿De quién fue Hija María? ¿Quién fue El abuelo de María? ¿Quién fue Mis abuelos de María? ¿Quién fue El tatarabuelo de María? ¿Quién fue La genealogía Está descrita en la Biblia? ¿En dónde? En la Biblia De hecho en el Antiguo Está dentro Porque es para atrás Sí Fue lo que hizo Usher Tomar el tiempo De vida De cada uno De los miembros De la genealogía Hasta Jesús Sumarle Los mil Bueno Los mil seiscientos ¿Sí? Años No sé En qué año Hizo el cálculo Lo mismo Usher Pero él sí lo tomó En cuenta Y sumando los años Desde el año cero Supuestamente Ahora está hasta en duda De si Jesús Nació Nació en el año cero Es un problema Que algunos Teólogos Y Científicos Creyentes Este año Se están tratando De determinar Usando Cierto tipo De información Científica ¿Sí? ¿Cuándo nació Jesús? Se va a decir Que aparentemente Jesús nació Antes de Jesús Antes de Cristo Jesús nació Antes de Cristo Luego platicaremos Cómo están Intentando Haciendo Pero Eso no lo tomó En cuenta Usher Usher Considera que Nació en el año cero Por cierto Recordemos Que para 1656 Hay un error De cálculo En 1656 En Irlanda Se usaba todavía El calendario Juliano Entonces hay un error De siete días Más o menos Seis Siete días Error que se corrige Con el calendario Gregoriano Que se Que cruzamos Nosotros Ok Pero suma Todo El tiempo De vida Descrito En el Antiguo Testamento Hasta El nacimiento Bueno No nacimiento La creación De Adán Y de Y como dice Que fue En el Sexto día Posterior a la creación Le sumó Seis días Y llega Al 23 de octubre Del 144 Antes de Cristo Ese fue El método Para calcular La antigüedad Del universo O del mundo No solo De la tierra Porque según La creación Bíblica Se crea Todo junto Todo esto Se retoma Cuando Ney Annie Y otros Británicos Posteriormente Descubren Las evidencias De la creación Y las evidencias Del diluvio En el A finales Del siglo XX El siglo Y un poco antes Se da Se da Un hallazgo Importante Que es El descubrimiento Que hizo Sir William Herschel De la radiación Infrarroja De la luz Infrarroja Gracias a eso Y gracias a A finales del siglo XIX Principios Del siglo XX Del descubrimiento De la estructura Atómica De la teoría Atómica Moderna No 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 la teoría Atómica Del concepto De átomos De John Datton Porque Se da Se da En Le publica En 1809 Por ahí 1889 1889 1889 Se me olvida Está en En 1803 Es cuando Datton Publica La teoría Atómica Toda la materia Está formada Por átomos El concepto Fundamental De la teoría Atómica Que da lugar Al inicio De la química Moderna Eso es Un siglo antes Aproximadamente De esto Durante todo El siglo XIX Junto con El desarrollo De la química Y de la física Se descubre El electrón Se descubre El nucleotónico ¿Sí? Estamos hablando De este De Rutherford De Todos ellos Y Con el Descubrimiento De la Teoría De la Relatividad Especial La teoría De la Relatividad General Y la Mecánica Cuántica Se entiende Cómo Funciona Cómo es Y cómo Está hecho Y cómo Funciona El ámbito Y de aquí De todo esto Surge El descubrimiento De que La materia Atómica Los átomos Pueden existir Para un mismo Elemento Químico En varias Formas Varios Pesos O masas Atómicas ¿Cómo se Laman Esos? Isótomos Los cuales Se descubre Que Los isótopos Son Mismo Elemento Químico Pero con Diferente Masa Es decir Un átomo De un mismo Elemento Químico Pero que Pueden Variar Un poco En la masa Tener una unidad O dos Más Debido a la presencia De neutrones Más neutrones Hidrógeno Número Uno Pueden tener Masas De uno Dos O tres El nitrógeno Número Siete Pueden tener Masas De quince Catorce Dieciséis El carbono Número Atómico Seis Tiene Masa Su masa Normal Sería Doce Pero puede Ser De trece O hasta De catorce En algunos Casos Para quince Puedes decir ¿Y los son Isótropos? Son átomos Mismo Elemento Diferente Masa Lo que se Observa Es que Los isótopos De masa Más grande Duran poco Tiempo Como que Se rompen Pierden Esa masa Excesiva Para transformarse En átomos De masa Más pequeño Por ejemplo Al oxígeno Diecisiete Se le cae Uno Y queda En dieciséis Ya quedó Normal Al hidrógeno Al tres Se le cae Un pedazo Y entonces Queda como Hidrógeno dos Y se le cae El otro Y queda como Hidrógeno uno Que es el normal Y eso Tarda un tiempo Se puede medir Esto se adicionó Junto con otro Instrumento De revisión De tiempo Distinto al que Usó El Obispo Uche Y ese lo usaban Los geólogos Ya lo usó Darwin Darwin Eh ¿Cuál es el nombre de él? Player Darwin 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 Charles Darwin ¿En qué años Hice su expedición? Buscan rápidamente 1833 ¿Tres salió? O 32 Charles Darwin ¿Cuánto hizo El viaje en el vivo? Fue un 5 año Expresión Pero vamos a ver ¿De qué año A qué año? ¿De qué años Fue una expresión De la expresión del vivo? 1831 1831 A 1836 A 1836 Él Hace esa expedición Cirfunavega La Tierra ¿Sí? Eh Haciendo Sobre el objetivo Fundamental De Charles Darwin De ese viaje Era hacer un estudio Geológico Geológico Y para eso Se basa En el libro De El profesor Lyell La geología De Lyell Es el libro Que usa Es más Se lo lleva Se lleva el libro Lyell Lo que había hecho Era Había establecido Un método Para poder Medir la antigüedad De la Tierra Y quizá La antigüedad De estos fósiles No con base En el método De Usher Sino que Siento En el Reino Unido Las Islas Británicas Unas tierras Con un buen Número de ríos De hecho El más Importante Es donde está Londres El biotámesis El cual Varían Las mareas Sube el nivel Del río Baja el nivel Del río Sube el nivel Del río Baja el nivel Del río Y cuando baja El nivel Del río Después de que subió Al bajar Arrastra sedimentos Además también Hay colinas Hay una orografía Peculiar Que cuando llueve Provoca que Parte del suelo O de lo que está Así del suelo Se ha arrastrado Por el agua Hacia los ríos Y eso genera Que se acumulen Capas de Sedimentos Minerales Y si uno Observa A lo largo Del tiempo Con las temporadas De lluvias Y con las Crecidas Y bajadas De los ríos Y uno ve Cuanto aumenta El nivel En la orilla Del río O cuanto aumenta La cantidad De arcilla Que está Arrastrada Con una lluvia Uno podría Hacer una Medición A lo largo De tiempo Podríamos hacer Una gráfica De este estilo Tiempo Contra Llamemos de Altura H ¿Sí? La pusiéramos Tomatura High Ya sea Por pochos Otra vez De Sedimento Acumulado Y podemos Ver Que de alguna Manía Tenemos una Regla Con la cual Medir Tiempo Tanto Centímetros De acumulación De sedimento Equivale a Un año De lluvias ¿Sí? En dos años Deberá Tal vez Haber El doble En tres años El triplo ¿Sí? Más o menos Se pueden hacer Reglas Usando La altura De sedimentos Para medir El transcurso De tiempo Ya Incluso Podríamos pensar En meses Años Décadas Quizás Siglos Con ese Dato La hiel Llegó A la conclusión De que la tierra Tenía que ser Mucho más Antigua De lo que Decía Hoy Ya tenía Una medición No basada En genealogías De gente Que no sabemos Si realmente Existió Es la otra ¿Sí? Sino A través De procesos Naturales Como las lluvias Y los arrastres De sedimentos Por las Los ciclos De mareas En los ríos Quizás En las playas También Es la ventaja De vivir En una isla Donde hay Una geografía Variable Si uno es observador Uno puede Desarrollar Instrumentos Para división Basado En evidencias Materiales No en testimonios De que Fíjate Que tu abuelito Murió muy viejito En tiempos En los que Ni siquiera Existía El registro Sin y paz A ver Mira Con el acta De nacimiento Como le pedía Trump a Obama Y ver Y ver Que nació En ese lugar Y cuando Entonces Lyle Ya le permitió Bueno Le puso En las manos De Darwin Una herramienta Para poder Estimar Antigüedad De cosas Que encontraran Si yo en un Sedimento Encuentro Un fósil En particular Viviendo La profundidad En la que se Encuentra Puedo hacer Una estimación De la antigüedad De ese organismo Fue El primer Intento Natural Usando métodos Naturales No teológicos Para determinar La antigüedad De la tierra Por el tipo Y ya eso Tronó El dato De De Usha La tierra Ya se llamaba Que te debería Tener Al menos Algunas decenas De miles De años De antigüedad Sería Quizá Diez veces Más Antigua Que lo que Calculó Usha Y En el momento Ya que También Encontró Organismos Huellas O rastros De organismos Del pasado Algunos existentes Y otros extintos Algunos Parecidos A existentes Muy parecidos Pero de tamaños Diferentes Encontró Encontró Fósiles De conchas De amarillos Pero no de amarillos Así como ¿Se han visto los amarillos De teológico? No, imagínese un amarillo Así ¿Bien? Entonces Ya no hay esos Solo hay pequeños Lo que Darwin pensó Fue Bueno Quizá los pequeños Son descendientes De los grandes ¿Cómo fue? ¿Por qué Han de grandes? ¿Porque realmente Se extinguieron O porque fueron Cambiando Con el tiempo? Entonces Estamos hablando De cómo construimos El conocimiento Cuando preguntamos Cuando ponemos En duda Cuando cuestionamos Los métodos Este método Es bueno Parecía bueno Parece que este método Es mejor El método geológico Bueno A finales Del siglo X En el siglo XX Surge otra herramienta El decaimiento Radioactivo De los isotopos Es mucho más preciso Matemáticamente Y nos permite Leer antiguos Tiempos Porque los diferentes Isótopos De los diferentes Átomos Decaen en tiempos Que pueden ser Algunos días Para algunos Elementos químicos Hasta Millones de años Para algunos Otros elementos Químicos De los isotopos De esa manera Midiendo la proporción De los isotopos En rocas Podemos medir No Solo miles De años O decenas De miles De años Sino millones De años Y es así Es de cuatro mil Quinientos Millones De años Un poquito más ¿Cómo se hizo? ¿Y quién lo hizo? Es muy importante Eso Vamos a ver Vamos a retomar Más adelante Lo que vemos aquí Es que Ya habíamos hablado Las dos sesiones Anteriores De los paradigmas De la biología Uno a día De la evolución Los organismos Cambian con el tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo surgió La vida en la tierra? Esto es una pregunta Que a los biólogos Nos interesa Quizá un poco más Que la antigüedad De la tierra Les compartí ahí En Facebook Ayer por la noche Unas imágenes Hoy por la mañana Puse algunos videos ¿Cuáles son? Y antes de entrar a clase Puse unas imágenes Y un texto ¿Cuáles son las imágenes Que puse para demostrar El tema el día de ayer? Son cuatro La primera de que es Las extensiones ¿Pero igual de periodos? Está marcando periodos Y están No solamente las extensiones Sino posibles causas De las extensiones Está marcando Eventos de impacto ¿A qué se refieren Los eventos de impacto? Una de las Tartas Y la otra Actividad mecánica ¿Bien? Pero son datos recientes La siguiente ¿Qué es lo que se ve? Un mapa ¿De dónde? ¿De dónde? Un mapa ¿De dónde? ¿Dónde vieron eso? Justamente han pasado Por ahí Es un mapa De la Tierra Pero no de ahorita De hace Tiempo Parece pangéreo Parece pangéreo De hecho ¿Es pangéreo? No, ya no Ya no es pangéreo Ya son Gondwana La Horacia No, la Horacia no Euroamérica Siberia Del norte Y del sur La siguiente imagen Se refiere Cuando se interesa A los biólogos La biodiversidad La diversidad De organismos Que hay en la Tierra O que ha habido En la Tierra En el pasado Ha habido La misma diversidad De organismos Por ejemplo El número de especies Mayor número de especies Mayor diversidad Mayor número de especies Mayor diversidad En esa gráfica Lo que se ve Es que ha variado Quiere decir que Hubo épocas En las que hubo Más especies Pero ya no las hay Mis palabras Están distintas ¿Cómo sabemos Que existieron? Porque están Sus fósiles Si no nos sabríamos Que estuvieron aquí Es como el grafitero Que llega y pone Lupito estuvo aquí Ya sabemos Que estuvo ahí Es como su fósil El fósil de los La huella fósil Pero no es gráfico Son fósiles Son evidencias fósiles Causas de extinción En la primera imagen Era una tabla Una gráfica Con tres tablas Donde se mostraran Impactos Impactos de qué Cosas que caen en la tierra Volcanes Actividad volcánica Y puede ser Actividad humana Como la extinción Del strombus gigas En el caribe Pero ahí están diciendo Esa imagen Muestra un mapa De qué De Australia De Australia Y menciona Como posibles Causas de extinción De organismos En Australia La actividad humana Pero en particular ¿Cuál actividad? Sí, no solamente Los grafiteros Sino los piromaniacos También provocan daños Bien Ok Vamos a Estas son las imágenes Que pusimos ayer ¿Por qué estas imágenes? Para entenderlo Me permití poner Dos videos Uno es viejito Es de hace Treinta años Cosmos El último capítulo ¿Quién habla En nombre de la tierra? Abajo hay dos vínculos Al Si no tienen el libro Ahí está Disponible para que lo lean ¿Sí? Porque hay estos dos Son dos Dos expresiones diferentes Pero es exactamente El mismo Dos ediciones diferentes Vamos a hacer O dos impresiones diferentes Para que lo puedan leer El siguiente es otro video Que es el capítulo 12 Si no me equivoco De Cosmos De 2014 Se titula el capítulo Este Un mundo liberado En español Está De hecho Los dos capítulos Están doblados En español Son las versiones Dobladas en español En español latino Para no tener Así problemas De ahí Quién sabe qué dice Ok Correcto Y Abajo de ese Está también Conseguir el escrito O sea El guión Del programa de televisión Porque no existe libro Lo conseguí en internet Entonces Lo que hice Fue que lo guardé Porque luego Esas páginas desaparecen Entonces antes de que Desaparecía La guardé Y la guardé Como PDF Para poder tenerla Para lectura Entonces Eso es No es piratería Es mi biblioteca Personal Se las presto De los documentos Que están disponibles Para lectura Y al final Como en los comentarios Puse Una Un texto Y una gráfica De hecho De hecho el texto Es sobre la gráfica Misma Es la separación Que a partir De los trabajos Del aire Los geólogos Han desarrollado Para Calendalizar La historia La historia De la tierra Le llamamos En En Eras geológicas Eras geológicas Hay en dirán ¿Quién está Quien cruzaba Pensamiento objetivo Ahora resulta Que es el curso De biología O de evolución O de qué es En realidad Lo que sucede Es que Si se ha explicado Hemos hablado De diferentes formas De interpretar El mundo La historia Del mundo Desde la interpretación Con base En la teología Hasta la interpretación Con base En la teología O en la Física De partículas Son diferentes Eran Herramientas Argumentales Que nos Pueden Permitir Hacer Interpretaciones La pregunta Es ¿Cuál de estas O cuáles De estas Interpretaciones Nos acercan Más a la realidad? La realidad Tenemos Las rocas Con forma De animales Que sugieren Que hubo Animales En el pasado Y plantas En el pasado Y ya no existen Otras Que si siguen Existiendo Y otras Que no son Idénticos Pero se parecen En tus palabras La vida En la tierra Ha variado La pregunta Que todo Niño De 5 años Se haría Es ¿Por qué? Como no hay Niños De 5 años Aquí Se la van a tener Que hacer Ustedes La pregunta Y van a Ustedes A tener Que tratar De contestarla ¿Por qué? Ha variado O cómo Ha variado O cómo Podemos saber Que eso es cierto Y cuáles Pueden ser Las posibles Causas Bien Llegamos Al concepto De eras geológicas ¿Cuáles son Las evidencias De que ha habido Una especie Como de calendario De la tierra O reloj De la tierra O podemos Dividir la historia De la tierra En un calendario ¿Cuáles serían Las evidencias Materiales Que nos permitirían Ver que eso Es posible? Uno Los fósiles Pero el problema Es Realmente Son todos Huellas De organismos Que se fueron De un sopetón Cuando un señor Dijo Inúndese la tierra O hubo Varias Inundaciones O a lo mejor No hubo Ninguna inundación Y las causas Fueron otras Que hubo Organismos En el pasado Que ya no hay Efectivamente La evidencia Son los fósiles Entonces Primera evidencia Se está Fracturando Como midero Espero que no sea Midero Que se esté fracturando Pueden mirar Sobre todo Los fósiles Pero aquí El problema Es Determinar La edad O antigüedad Mal llamado Edad Deberíamos hablar El concepto Correcto Es antigüedad ¿Qué tan Antiguos son? Edad ¿Cuántos años Tienen? Les hacemos Un pastelito Y les festejamos El cumpleaños No La antigüedad La menos de edad Entonces Las heras geológicas Podríamos medirlas En edades De fósiles El problema Es que Necesitamos medir Qué tan Antiguos son El tiempo De existencia De esos Fósiles Hubo una propuesta La del obispo Usher Pero está basada En ciclos Humanos Y además No nos da Más allá De seis mil años De antigüedad Al día de hoy Al año Cuando llegamos a octubre Pero estamos En el dos mil diecisiete Súmenle a cuatro mil cuatro Estaríamos hablando Que la tierra ¿Qué antigüedad tendría? No Cuatro mil cuatro Casi cuatro mil cuatro Antes Entonces estaríamos Según Usher Según Usher La tierra tiene Seis mil Seis mil Veintiún Años De antigüedad Todos los fósiles Deberían tener Esa antigüedad ¿Cuánto? Mucho Los más antiguos Tal vez tengan menos ¿Cuánto fue el diluvio? ¿Cuánto fue el diluvio? En este periodo De seis mil Veintiún años ¿En qué año Fue el diluvio? Alguien diría Fue a Antier Allá por Nicolonia Casi ¿No? Ha habido algunos Que parecen Creo que nadie Se extinguió Afortunadamente No lo sé ¿Bien? Podríamos encontrarlo En el libro correspondiente Que es en el libro Del Génesis ¿En qué capítulo? No me acuerdo Es cosa de usted En el episodio De Noé O si era O si será No sé Bien Ok Pero ¿Cómo? Habría que verificar Que esto es cierto ¿Cómo lo verificamos? Necesitamos Otro calendario Además del humano Y el área Nos proporcionó uno Según Lyell Ya estaríamos hablando De Decenas De miles De años Ya otros geólogos Sugerían Más De Vamos a ponerlo así Diez a la A las cinco Centenas De miles De años Diez a las cinco Años Pero El profesor dice Que fue en el año Dos mil Trescientos Cuatro Antes de Cristo Cambiamos la fecha ¿Ya? Ah El diluvio El diluvio El diluvio El diluvio Según Los seguidores De los diluvio ¿Fue cuándo? Dos mil Trescientos Cuatro Antes de Cristo Fue en Dos mil Trescientos Cuatro Antes de Cristo Debemos poner que Temporada De ellos Ya sé O sea no fue Diciembre Ni en Enero En septiembre Ándale Se quejan De Tabasco Este Ok Esto es Pero esto es Teológico Esto es Teológico Esto es Geológico Esto ya es Ciencia 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 Pero veamoslo Como pensamiento Científico Ya no es Pensamiento Mágico Aquí ya Tenemos Evidencias ¿Cuáles son las Evidencias? Que usan Los geólogos ¿Cuáles son las Evidencias para esto? Ya no es La genealogía Ni los diluvios Las evidencias Son Los sedimentos Los estratos O capas De sedimentos ¿Bien? ¿Quiénes nos Ayudan a Precisar el Reloj? Los físicos Nucleares La física Nuclear Es la que nos da En el reloj Isotropo Entonces Hay algo que aparece Cuando tenemos Esto Podemos Correlacionar Los sedimentos Con el Ego Geológico Y precisar El calendario De la tierra Se mencionan Como Diferentes Eras geológicas ¿Fueron los nombres Que puse Los que nos Interesan más? ¿Cuáles fueron? Están nombrados Como Era Como las Eras geológicas Y luego Significa A Hace cuánto N Número Millones de años ¿Bien? ¿Cuáles son? El cámbrico Luego El cámbrico Y el Tiempo de inicio ¿Cuándo inició? Hace cuántos Años Pero dice En millones de años Porque son tiempos Mucho más largos No son 6 mil años No son 6 mil Veintiún años Ni Decenas O centenas De miles de años Son Un orden De magnitud Más De hecho No un orden De magnitud Más Son dos Ordenes De magnitud Más Porque estamos Hablando de Dos No mentira Aquí se da 4 millones Y el 2 mil Me faltaban 3 ceros Si lo dije Bien O lo escribí Mal 1,2,3 Esto es igual a qué 4.5 Por 10 ¿A la cuánto? No No A la 9 Años Estamos pasando De 10 a la 5 años A 4.5 Por 10 A la 9 4 órdenes De magnitud Más 4 órdenes De magnitud Más Antigua La Tierra El cámplico Cuando inicia ¿Dónde lo dejé? Acá 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 Diga 650 650 Millones De años El Precambico El Precambico Te ponemos aquí Pero Ya quedó Así que 650 Millones De años Si son 650 Millones De años Lo voy a poner aquí Son 650 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esto es 6.5 Por 10 ¿A la cuánto? 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Los que ponen al punto Años ¿Bien? Ok 6.5 Pues a la 8 años Nos falta Un orden De magnitud Hay una laguna De tiempo Ahí ¿Bien? Vamos Acercándonos al presente Sigue el cámplico ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Ah, los millones Están aproximados ¿Sí? No lo puse No tomé exacto De la De la fuente De información Que es la La gráfica Que está Acompañando al texto Después del cámplico ¿Después del cámplico? ¿Rápido? ¿Perdón? El ordovísico Ordovísico Luego ponen así Ordovísico Luego del ordovísico El silúrico El silúrico Luego el silúrico Demónico El demónico Luego Carbonífero Pérmico Pérmico Triásico De la película Luego Jurásico Cretásico Y Terciario ¿Hace cuánto? Millones de años El ordovísico Comenzó 490 490 El silúrico El demónico Carbonífero 355 El pérmico 255 Triásico 255 El furásico 200 El cretásico 145 Y el triásico 65 Millones de años Que es cuando termina La era cretásica Que es cuando se acabaron Los dinosauros ¿Por qué? Es la pregunta Que nos queda Hay marcados Hay unos asteriscos ¿Qué son los asteriscos? Extinciones masivas Extinciones masivas Estas son las eras Geológicas De acuerdo a cómo Fue transformándose La tierra ¿Sí? Y Se ve marcado Porque a partir Del cámbico Surge La principal La gran variedad La mayor variedad De organismos En la tierra La vida No empezó En el cámbrico Ni en el precámbrico La vida en la tierra Tiene más de 650 millones de años La vida en la tierra ¿Qué antigüedad Tiene? Pregunta Cosas parecidas A bacterias O sea Por 3 mil Millones de años Solo hubo Cosas parecidas A bacterias Como organismos Como seres vivos En la tierra No cosas Más complejas Y es una pregunta Fundamental Más bien Es un dato fundamental Para la pregunta ¿Hay vida en el universo? ¿Hay vida inteligente En el universo? Vamos a contestarla A plantear la pregunta De nuevo Más adelante ¿Bien? Ok Y por eso es que Necesitamos Este dato Cosas más complejas Que las bacterias Hace 650 millones de años Un poco más complejas Pero La gran variedad De organismos Multicelulares Más que solo Bacterias Y organismos Multicelulares Comienza hace Apenas 550 millones de años Es decir En este pedacito De la vida De la existencia De la tierra Un orden De magnitud Después Apenas Este fragmento De la historia De la tierra Ha habido Una gran variedad De organismos Pero esa gran variedad De organismos Ha habido Modificada A lo largo Del tiempo Pero no En cada era Geológica Necesariamente Si Algunos organismos Se extinguieron En el paso De este tiempo Otros Permanecieron Otros Dieron origen A nuevas especies Digamos No necesariamente Se extinguieron Sino que dejaron Descendientes Hay algunos Que no dejaron Ningún tipo De descendiente Como las amonitas O amonites Bien Como los Terrosaurios No dejaron Ningún descendiente Pero En este Transcurso Si Ha habido Cinco Eventos Que podemos Llamar Extinciones Masivas De seres vivos ¿En qué Momento Se dieron? Están marcados Con los asteriscos ¿Dónde están Los asteriscos? En el silúrico En el demónico En el demónico En el pérmico Fíjense El carbonífero Se fue sin Extinciones Masivas Fue hasta El pérmico Y de hecho Fue hasta El final Del pérmico Cuando se dio Una gran extinción Luego En el triásico ¿Cuál? Y en el Cretásico Fíjense En el jurásico No hubo Extinciones Grandes Extinciones Masivas ¿Se extinguieron Especies? Sí En el carbonífero También En el cámplico Y en el orgobísico También Pero Por ejemplo Hay un dato Por ahí Respecto a la Extinción Ocurrida En el pérmico ¿Qué dice? Se extinguieron Entre el 90 Y el 95% De las especies Existentes Se le conoce Como la gran Mortanda La pregunta Es por La pregunta Es por Un dato Importante Para poder Contestar A esta Pregunta Y tratar De encontrar Si las causas Son naturales O provocadas Por organismos Probablemente Una extinción Masiva De por Al previa La diferencia Entre el precámplico Y el cámplico Quizá Deberíamos llamarla También una extinción Masiva Pero sin embargo Los paleontólogos Y los biólogos Y los biólogos Evolucionistas No la llaman así Yo sí la llamaría así Fue una causada Por organismos Cuando Aparecen por mutaciones Por evolución biológica Los organismos Que son Capaces De utilizar La energía De la luz Para Como fuente Energética Para su metabolismo La fotosíntesis La fotosíntesis Dio lugar A el uso De CO2 Más agua Para obtener Energía Metabólica Dejando como Desechos Con Principal Desecho Oxígeno Gacero Y esto es Tóxico Muy tóxico Es un oxidante Salvaje Muchas especies De microorganismos Desaparecieron Muy probablemente Haya sido Una extinción Masiva Causada ¿Por qué? Por organismos Estamos aquí ¿Cuál es la extinción De especies Hoy en día? La tasa Es decir La cantidad De especies Que desaparecen Que ya no hay Ejemplares De ellos vivos ¿Y cuánto tarda En suceder eso? O sea ¿Cuál es El número De especies Que desaparecen En función Del tiempo? En los últimos 150 años Apunten Y busquen Ese dato ¿Cuál es La tasa De extinción De especies En los últimos 150 años? ¿Cuál O cuáles Pueden ser Las causas? Naturales O biológicas Es decir Por organismos Y hay un organismo Uno en particular Que tiene 300 mil años De estar Rondando En este plan El homo sapiens ¿Cuál ha sido De hecho La tasa De extinción En los últimos 300 mil años? Particularmente En los últimos 150 Es igual O diferente A Lo ocurrido En el pasado Si es Si es Diferente Y entonces Podríamos Correlacionar Una tasa Alta De extinciones Con la presencia De ese organismo Llamado Homo sapiens Podríamos decir Que esas extinciones Son Antropogénicas Como la del caracol Gigante Estrombos Y la Sintra Caridad Mexicana Esa fue Definitivamente Por causas Humanas Nos hemos dado Cuenta Que los mexicanos Extinguimos Al Strombus Gigas Del caribe Mexicano Nos dimos Cuenta De Ya no Está En el menú Podríamos Haber puesto Remedio Hacerlo Casi Un Delice Cultivarlo Podríamos Haber Puesto Remedio Si Si hay Una Tasa Alta Tasa De Extinción Casi Podría Hacer Una Extinción Masiva Entonces Podríamos Hacer Árbolos Humanos Al Respecto Por eso El acudir A la Tecnología Genética Es Algo Que Las Bacterias Que Fotosintetizan No Pudieron Nacer O Dos No Pudieron Darse Cuenta Que Su Mutación Iba Provocar La Muerte De Las Bacterias Vecinas Y Segundo Tampoco Pueden Hacer Nada Al Respecto La Causa Si Fue Biológica Pero Una Especie De Causa Biológica Natural Inconsciente Digamos Hoy En Día Una Característica Que Creemos Que Tienen Unos Sapiens Es 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 La Conciencia Habría Que Hacer El Estudio Científico Para Encontrar La Evidencia De Que Eso Existe La Conciencia Humana Si Existe Usted Está Aquí Que Sigue Nos vemos La Próxima Clase Hagan C